¡Anda, Juani! ¿Qué pasa? Hola, Gaby. ¿Qué tal estás? Oye, qué alegría verte, porque es que nos ha escrito el Wyoming. El Wyoming. No me digas, con lo que me gusta a mí el hormiguero, me encanta con el Wyoming. Pues nos ha pedido la receta de las empanadillas. Ah, bueno, eso está hecho, yo te la doy. Ah, dime. Pues mira, lo primero, una buena masa. Tenemos la mejor, el pueblo de Móstoles, que nos va a llevar hasta la alcaldía. Eso es bueno. Lo segundo, unos buenos ingredientes. Ingredientes, tenemos empleo verde, derechos sociales, igualdad entre mujeres y hombres y justicia social. Y lo tercero, un poquito de chispa de cada uno. Bueno, lo estamos intentando, eso lo estamos intentando. Oye, por cierto, Gaby, ¿sale tu cara o no sale tu cara en la papeleta? Qué va, al final no sale mi cara en la papeleta. ¿Sale la de Rejón? ¿La de Íñigo y Rejón sí sale? La de Íñigo y Rejón sí sale. Pues a mí me gusta mucho más la tuya. Ah, ¿sí? Sí. Qué bien. Corazoncito sin trampa. ¡Ay, qué majores, Juani! Me alegro de verte. Adiós, adiós. Ya le mando la receta. Adiós, hermosa. Chao.